Hola que tal amigos, mi nombre es Kimera Pinto y el día de hoy estoy super feliz de estar aquí en un nuevo video Que onda amigos, como están? Espero que estén super 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 bien Yo super feliz de estar aquí en un nuevo video, ya se la saben Que cada vez que grabo yo soy la persona más feliz del mundo Y si no voy a ser la persona más feliz del mundo, entonces mejor ni grabo Bueno amigos, el día de hoy como ya pudieron ver en el título de allá abajo Regresamos con los videos de maquillaje que ya me habían desaparecido demasiado en ese aspecto Porque pues a ustedes les gusta que les haga tutoriales de maquillaje en donde les explique perfectamente bien Y pues obviamente TikTok no se puede Entonces aquí andamos con un maquillaje que de verdad ustedes ya los extrañaban O sea me escribían por todos lados que ya extrañaban los videos de maquillaje en YouTube Entonces aquí andamos El maquillaje que les traigo el día de hoy es este Déjenme abro el seco porque ya no se ve nada Y la verdad es que está precioso Pero antes de empezar recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí Y también pueden suscribirse a mi canal dando clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video a esta gran plataforma También recuerden compartir este video con personas que piensen que les pueda gustar mi contenido Para que cada vez seamos más en este canal y en esta familia Y pues nada espero que les guste demasiado el tutorial la verdad está súper facilito Y vamos a ver cómo se hace este look Ok amigos vamos a iniciar con el tutorial de este video La verdad estoy hiper emocionada porque tenía muchísimo rato como ya se los había dicho en la intro Que no había hecho un tutorial de maquillaje por aquí por YouTube Y el maquillaje que vamos a hacer el día de hoy me emociona mucho Como ya vieron en el intro es un maquillaje para sesión de fotos Bueno lo pueden ocupar para lo que ustedes quieran Pero yo lo voy a ocupar para tomarme unas fotitos Entonces este va a ser algo súper sencillito de hacer según yo Porque luego las cosas que se ven así más sencillitas son las más complicadas Y como ustedes saben yo no soy un experto en maquillaje O sea yo hago lo que puedo y me hago la beauty blogger aquí y lo que sea Pero yo no sé, o sea yo realmente no soy maquillista Nunca he tomado un curso, nunca he estudiado eso O sea simplemente es lo que he aprendido con la práctica Entonces pues a veces sí digo Ay eso ha de ser muy fácil Y a la hora de hacerlo no es fácil Así que admiren mucho a los artistas de maquillaje Porque de verdad que es un trabajo Que piensas que es muy fácil pero en realidad no Y bueno ya voy a dejar de hablar Vamos a comenzar con el tutorial Y como ya saben ustedes yo siempre comienzo por los ojos Voy a estar aplicando primero un corrector Yo voy a ocupar este de Mary Kay Ustedes pueden ocupar el corrector que quieran O si prefieren ocupar primer Para los párpados está perfecto Ok voy a aplicar mi corrector en todo mi párpado Ustedes apliquen lo que crean necesario A mi la verdad es que me gusta bastante Pero ustedes pueden ocupar la cantidad que quieran Voy a ocupar una brochita de estas Que son como planitas Para difuminarme todo el corrector Y bueno ahora voy a tomar uno de estos quesitos Yo les digo pero pues son esponjitas Para que todas las marquitas que quedaron de la brocha Y así se difuminen Y bueno ya estamos listas con nuestro corrector O primer bien difuminadito Y ahora opcionalmente vamos a sellar el corrector Ya sea con polvo o como yo lo hago Que es con una sombra clarita A mi si me gusta sellar en lo personal Pero esto es completamente opcional Entonces les digo voy a tomar este Y me lo voy a poner a toquecitos Por todo mi párpado Y bueno ahora si ya está ready para el perreo Nuestro párpado ready para la sombra Y vamos a traer a nuestro mejor amigo Como de que no el señor Durex Porque la idea es hacer como No un delineado Pero una sombra como levantadita La verdad yo lo ocupo para irme derecha Porque pues obviamente Así tengas un reguero de sombra Con un cotonete te lo puedes limpiar Pero siento que te vas muchísimo más derecho Con el Durex Vamos a estar ocupando unos cachitos Y vamos a quitarles el pegamento Pegándolo en nuestra mano Para que no pegue mucho en nuestra piel Y no nos la jale Y ahora si vamos a pegarlo Voy a comenzar con la sombra Y voy a estar ocupando esta paleta de Yuya Que es la de Metamorfosis Que saben que es una de mis favoritas Y voy a estar ocupando este tono Que se llama Gracias Que es un café oscuro Y voy a tomar esta brochita Que es como suavecita Pero delgadita Pero también puedes difuminar Y voy a aplicarme este tono café Recuerden descargar su brocha Porque las sombras de Yuya Si son súper pigmentadas Y aparte son muy polvosas Entonces te puede destruir todo el show Voy a empezar a aplicar el color aquí Por todo este El inicio de De lagrimal Hacia una cuarta parte del ojo No sé cómo explicarlo Pero ahorita lo van a ver En la pantalla Bueno algo así se ve Y ahora vámonos por La parte de acá Ok Algo así se tiene que ver Ahora vamos con el otro lado Y aquí tenemos esta especie de Mancha en los ojos Ahora voy a tomar mi paleta de contornos de Bisú Que es esta Ustedes ya la conocen súper bien Yo tengo el tono 2 Que es de medio a bronceado Y voy a estar utilizando Este tono café Que en la cámara se ve muy oscuro Pero en realidad Es que pigmenta como un naranjita Y lo que vamos a hacer Es difuminar todo Ese merequetengue Y bueno Nos queda algo así Como lo ven Me está gustando Y ahora voy a tomar Este delineador Que es de la marca Magic Mabel Que es esta marca Y es este Delineador Y voy a estar aplicándolo En donde hay como Ese espacio Tanto color Voy a pasar con estas piedritas Que realmente son decoraciones Para las uñas Pero pues yo las ocupo también Para los maquillajes Como de que no Entonces voy a estar tomando Algunas Y me las voy a ir pegando Precisamente ahí En donde tengo el glitter Porque quiero que brille Un poquito más Y bueno Si brilla más Según yo sí Se ve bonito ¿No? Y bueno Vamos ahora A aplicarnos Nuestras pestañas Bostizas Yo voy a estar Utilizando Estas Que las pueden conseguir En esta página Que les voy a dejar Por aquí Recuerden que tenemos Un código de descuento Para adquirir Estas pestañas Se las voy a dejar Por aquí Oh my god Qué rollo Es que amigos Vean estas pestañas O sea Tapan todo mi maquillaje Están divinas Parezco Este chihuahua Que mi papá Siempre que uso Pestañas así Súper largas Me hace bullying Me hace bullying Y me dice Que soy ese chihuahua Ahora sí Vámonos con el rostro Y voy a estar aplicando Este serum De la marca Ultramo Ah no De la marca Light Cream Por todo Mi rostro Bueno Ahora Vamos a estarnos Aplicando Nuestro primer Yo uso Este de Mary Kay Que tiene Protector solar Voy a continuar Aplicándome Mi base Yo uso Esta Que es de Mary Kay Y es el tono Beige 150 Y también Me voy a aplicar Esta otra O sea Las combino También es de Mary Kay Solamente que este es mate Y este Es el tono Ahora Vámonos Con nuestro Corrector Yo voy a utilizar Este de Bisú Que ya le perdí La tapa Lo siento Es el tono White 7 Y me lo voy a aplicar Aquí En la ojera Para dar luz Y vamos A difuminar Y ahora Vamos a Hacernos El contorno De nuestra cara Yo voy a estar Utilizando La paleta De Bisú Y voy a estar Utilizando Este tono Cafecito Con este Naranjita Ahora voy a pasar Con mi polvo Translúcido Que yo uso Este de Mary Kay Que es Pues Blanco Y me lo voy a aplicar Para sellar Mi corrector Ahora me voy a ir Con mi cuarteto 30 De Bisú Y Voy a estar Aplicando Este tono Azul Pegadito A mis Pestañas De abajo Lo más Pegadito Que pueda Voy a pasar Con un Delineador Negro Yo voy a estar Ocupando Este De Mary Kay Y nos vamos A Maquillar Pintar Pasar El delineador Por la Línea Del agua Ahora vamos A barrer Todo El polvo El exceso De polvo Y vamos A aplicar Máscara De pestañas En nuestras Pestañas De abajo Voy a estar Aplicando Este Rubor Que es De Mary Kay Y Es como Un dúo Me encanta De verdad Que este producto 20 de 10 O sea Lo amo Y voy a estar Tomando Ambos Colores Voy a pasar Así mi brocha Y me lo voy A aplicar En mis mejillas Voy a estar Tomando Este Iluminador Que como Pueden ver Lo tengo Todo Roto Y nos Lo vamos A aplicar Por aquí Por último Me voy a estar Aplicando Este labial Fijamos Fijamos Con este Fijador De la marca Ultramor Y Estamos Listas Pues bueno amigos Este es el resultado Espero que les haya gustado Como pudieron ver El tutorial Estuvo Súper 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 Fácil Y eso Está muy Chévere Espero que Les haya quedado claro El tutorial Les mando un beso Muy grande Recuerden que Les dejo mis redes sociales Para que me vayan a seguir También pueden suscribirse Dando click En el botoncito Acá abajo Que dice Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que Youtube les avise Cada vez que yo Subo un nuevo video Y no se lo pierdan Por nada del mundo También recuerden Que Pueden compartir Este video Con personas Que les pueda gustar Mi canal Para que cada vez Seamos más En esta familia Se los agradecería De verdad Demasiado Nos vemos En el próximo Bye